Tranquilos, sabemos que cometimos muchos errores allá y toda la semana la trabajamos para tratar de no cometer muchos errores. Cuidarse mucho, Brian, porque se vienen ya a la etapa final de esta segunda etapa y Emelé que está ahí peleando las posibilidades. Claro, como se sabe, son partidos muy complicados, todos son unas finales y hay que saber aprovechar esos partidos y poder sumar de a tres. En finales directos también, como es el Delfín, vendrá a Barcelona, después Clásico del Astillero, ¿buscar ganar esos partidos? Claro, como se sabe, son partidos muy difíciles, muy complicados y hay que ser vivos y ganar esos partidos. ¿Hay una asistida pendiente de ganar en condición de visitante? Claro, sí, pero no es nada de depresión ni nada, ya se van a los resultados y ahí vamos a celebrar mucho en diciembre. ¿La propuesta hoy que tiene Emelé para enfrentar a este Delfín y una propuesta más de ataque para este fin de semana? No, no, muy tranquilo como lo hemos venido haciendo de local, vamos a tratar de hacerlo visitante también. Y no, el equipo es muy tranquilo de saber aprovechar los espacios y convertirnos.